Este fin de semana, Ninel Conde vivió un momento muy complicado, un super drama. Con eso, arrancamos. Hola, faranduleros y faranduleras. Muy buen inicio de semana. El día de hoy tenemos información importante en el mundo del espectáculo. Ha sido un fin de semana muy particular. Bueno, evidentemente la partida de uno de los más grandes íconos del mundo del entretenimiento. Hablaremos de ese tema, hablaremos de las reacciones, pero también hablaremos del drama que está viviendo Ninel Conde. Bueno, hay que poner el contexto. Ninel Conde tuvo una relación sentimental con Giovanni Medina. Posteriormente se separaron en medio del escándalo. Se sabía que tenían una relación bastante tóxica, una relación bastante compleja. Y finalmente regresan. Hace unos meses, la pareja dio a conocer que estaban regresando, que se estaban dando una segunda oportunidad. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Pero este fin de semana, Ninel Conde compartió el siguiente video, rompió en llanto, a través de sus redes sociales. Esto fue lo que... Me estoy enterando que Giovanni Medina chocó en el carro con mi hijo y que se fueron al hospital y este hombre no me contesta el teléfono. Estoy muy preocupada porque estoy en Estados Unidos, es desgraciado, no me contesta el teléfono. Estoy harta. Estoy harta y voy a denunciar este atropello. Estoy desesperada y quiero saber cómo está mi hijo y este hombre no me contesta. Necesito la misma llamada. No me puede tomar la llamada este hombre, no me puede decir cómo es de Manuel. Me pasa a la amiga de él. No te va... A ver, Ninel Conde, a la señora no te va a desbloquear. Estoy cansada de los abusos de este hombre. Hasta que ya está contra la integridad de mi hijo. Estoy harta de sus abusos y de amenazas. No me pueden pasar al niño, no puedo saber cómo está. Esas fueron las declaraciones de Ninel Conde que definitivamente nos dejaron con la boca abierta este fin de semana. Habla de un accidente automovilístico, pero sobre todo habla de problemas que atraviesa muy fuertes con el padre de su hijo, Giovanni Medina. Quien hay que destacar, durante todos estos procesos por los que han pasado, Giovanni siempre se ha mantenido ecuánime. Siento que nunca ha perdido el control públicamente. Ninel sí ha perdido el control. Ahora, Giovanni, ¿qué dijo? Giovanni salió y a través de sus redes sociales aclaró lo sucedido también con un video. Pero a diferencia de Ninel Conde, él lo dice así. Amigos, amigas, todos. Hago este video para que puedan estar tranquilos todas las personas que se preocuparon. La verdad es que, como seguramente ya saben, hablando en buen mexicano nos dimos un pequeño banquetazo. La verdad es que fue un golpe muy leve. Pero gracias a Dios estamos bien. Aquí está mi hijito jugando conmigo. Para descartar cualquier situación. Gracias a Dios estamos bien. Nosotros queremos que sepan que nosotros amamos a la mamá de Emanuel, que es nuestra reina, como siempre le decimos. Que entendemos sus miedos, su nerviosismo. Pero que está bien ella, está bien el niño, ya tenemos comunicación. Ella está informada desde el primer momento que nos fue posible. Comprenderemos. Él claramente nos está mostrando en las imágenes. Nos está diciendo su hijo está en perfecto estado. No hay por qué preocuparse. Es demasiado escándalo el que hizo Ninel Conde. Eso es entre comillas, o es lo que nosotros podemos entender con las imágenes que estamos mostrando. Ahí está el hijo jugando. Es decir, el hijo nos está diciendo claramente que no hay ningún problema. Y posteriormente, Ninel Conde vuelve a tomar sus redes sociales. Pero tiene una actitud completamente diferente a la del primer video. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha escrito, que se ha preocupado por mí. Estoy un poquito más tranquila. No pude ver a mi chiquito, lo fui a buscar y no lo encontré. Pero bueno, parece ser que ya está mejor. Y pues bueno, en esta carrera el show debe continuar. Estoy aquí cumpliendo todo mi trabajo. Aquí la vimos completamente tranquila, ya ecuánime, diciendo que todo está bien. Que perdón por preocupar, etc. Pero, ¿qué está pasando realmente con Ninel Conde? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy en este espacio y en los medios de comunicación. Evidentemente, la gente en este fin de semana se centró realmente casi en todo. Con José José, que también se vive un súper drama con la muerte del príncipe de la canción. Entonces, ¿qué sucede con Ninel Conde? ¿Realmente siguen teniendo una relación difícil? ¿Siguen teniendo una relación tóxica? ¿Qué está pasando con Ninel Conde y Giovanni Medina? Las cosas al parecer no están bien. Al parecer hay una tercera persona involucrada, que es a la que se refieren, que es una amiga y que la tiene bloqueada en las redes sociales, como lo pudimos ver en los videos. En sí, la historia del rompecabezas todavía no lo tenemos armado porque solamente nos han dado cierta información que se las estamos compartiendo a ustedes. Entonces, evidentemente, cuando sepamos más detalles de lo que esté sucediendo, lo compartiremos en uno de nuestros videos. Este fin de semana, definitivamente, el mundo del entretenimiento perdió a un ídolo. Perdió a uno de esos cantantes que ya no existen, que ya no van a suceder. Esos cantantes con grandes éxitos, con clásicos que todos sabemos cantar y que han traspasado de generación en generación. La industria del entretenimiento ha cambiado. Por eso me refiero, es que ya no van a ser las mismas cosas. Estamos en otras circunstancias. Estoy hablando, por supuesto, del príncipe de la canción, José José. Pero en medio de todo esto, y lo comentábamos en la semana, en el programa de En Vivo, hablábamos de la serie de problemas que venían acarreando como familia. Estos se han agudizado este fin de semana. Al llegar José Joel a Miami, después de que se revelara que José José había fallecido, José Joel se enfrenta de primer momento, de primera instancia, se encuentra con la noticia de que no sabe en dónde está siendo velado su padre, que la información no la tiene. Y más allá de si tuvieron o no problemas él y su hermana, él y su papá o todo lo demás, creo que tienen todo el derecho de saberlo. Pero efectivamente, las cosas, Sara, su hija menor, no las ha hecho bien desde hace mucho tiempo. Y las cosas se complicaron aún más. Ellos no han terminado de entender quién es José José. Que cuando las figuras de ese nivel mueren, efectivamente, no solamente se le tiene que rendir una explicación a la familia, que en este caso ni siquiera a la familia, también al pueblo, también a la gente que amó tanto a José José, que construyó parte de lo que tú eres económicamente hablando. Si el pueblo no hubiera apoyado la carrera de José José, la misma Sara, sus circunstancias de vida pudieron haber sido distintas. Eso no le queda claro a esta segunda familia de José José. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Qué dijeron los personajes más cercanos en la historia y en la vida de José José? Vamos a empezar con su hija Sarita, que ella, por supuesto, habló hacia ya un medio de comunicación. La hija menor de José José habló ante los medios tras el fallecimiento de su padre en el hospital de Miami, Florida. Ella, entre lágrimas, dijo cómo vivió los últimos momentos. En una breve entrevista con la cadena Telemundo a través del programa Al Rojo Vivo, dijo, les agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón, sepan que su legado vivirá por siempre y ya está en paz. Dijo, murió dormidito y en su opinión esa fue la mejor manera de morir. La entrevista duró menos de cinco minutos y en ella habló de sus últimas palabras con el intérprete, que según dicho por ella, le había comentado que hiciera una carrera como cantante. Bueno, no solo ella habló ante la prensa, también, por supuesto, y a través de las redes sociales. El hijo mayor de José José utilizó sus redes sociales y escribió, con el corazón roto y un dolor indescriptible, les confirmo el paso de don José José al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos cada muestra de cariño. Nuestra familia los ama y pronto nos comuncaremos con ustedes. Estamos tratando de asimilar la situación teniendo en nuestro corazón la promesa divina de un día volverlo a ver y abrazarlo de nuevo para nunca separarnos. Gracias de nuevo fue lo que dijo José Joel. Por su parte, su madre, Anel, que también fue una esposa por más de 20 años del príncipe de la canción, Anel, sacó un comunicado y en el comunicado lo que nos dice claramente es que pronto hablará, que es un momento doloroso, que es un momento complicado. Ella, en algunas entrevistas, sobre todo en una que dio al programa de Ventaneando con Patty Chapoy, hace tiempo había hablado de que ella y José José no se habían pedido perdón mutuamente, no se habían perdonado, llevaban años que no se hablaban y nunca se volvieron a ver después de estos conflictos de los cuales todos sabemos. Ella sacó en su momento un libro que seguramente ese libro no le gustó al príncipe de la canción, seguramente no le pareció lo que se escribió ahí y a partir de ahí vienen grandes problemas con Anel y el príncipe de la canción. Ha muerto José José, pero la leyenda, los problemas, los mitos y los conflictos apenas empiezan. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme, gracias por iniciar la semana conmigo, dos noticias muy polémicas este día y bueno, espero tu opinión a través de las redes sociales, a través de las plataformas. Aquí te las dejo en la pantalla. El Instagram es Alejandro Zeta Radio. También está el Facebook, que es Alejandro Show. Estoy en Snapchat, estoy en Twitter. Gracias a todos los que este fin de semana fueron parte también de la pequeña cobertura que dimos y seguimiento a la noticia de la muerte del príncipe de la canción. Pero bueno, en la pantalla también te dejo el video que fue de Adolfo Ángel, el temerario mayor. ¿Quieres saber qué ha sido de su vida? Dale click en la pantalla. Ahora. Adolfo Ángel, el temerario mayor.